¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo le tenemos noticias atractivas, buenas, sobre la lucha contra COVID-19. Hemos comentado en varias ocasiones los problemas que tiene la comunidad científica para enfrentar a esta enfermedad. Es necesaria una vacuna y un tratamiento. Lo bueno sería tener ambas armas, pero con una de ellas ya estaríamos del otro lado. Un tratamiento realmente efectivo o una vacuna que realmente proteja a largo plazo contra la enfermedad. En ambos casos estamos enfrentando algunos de los problemas moleculares más complejos conocidos para la ciencia moderna. En el caso de algunas enfermedades, las características de la gente infeccioso que puede estar vivo, una bacteria, o puede ser algo inerte como un virus, son tan peculiares que a nuestro cuerpo no le cuesta trabajo diferenciar la estructura molecular de estos agentes infecciosos de la estructura molecular de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo, las armas naturales de nuestro cuerpo rápidamente identifican, cuando menos a algunas de las moléculas importantes de la cosa que nos está infectando y aprenden a desarrollar defensas contra ese algo. El problema es que no todas las respuestas inmunes son fuertes y duraderas. Se habrá dado cuenta usted que es necesario reforzar algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el tétanos hay que reforzarla cada X años, mientras que hay vacunas que parecen durar toda la vida. Por alguna razón, estamos apenas empezando a entenderlo con más detalle, el sistema de defensa no puede necesariamente desarrollar el mismo nivel de protección contra todas las enfermedades. En el caso de los coronavirus, esto es especialmente notable desde hace años. Los coronavirus, hasta antes del principio de este siglo, solo se conocían en seres humanos cuando producían catarros, catarros ligeros. Y una persona puede enfermarse varias veces de catarro durante una temporada, durante, digamos, la temporada de invierno de X años. Y eso significa, perdón, que nuestro sistema de defensa puede desarrollar una defensa contra el virus que dura pocas semanas. Hay documentación al respecto. ¿Cómo enfrentar este problema en el caso de COVID-19? Bueno, necesitamos entender a un nivel molecular más profundo cómo es que nuestro cuerpo responde a una vacuna. En una vacuna, usted lo que hace es meter en una pastillita, en una jeringa, en algún medio que permita el ingreso al cuerpo, muestras de las sustancias que son peculiares para esa cosa que nos infecta. Los virus, lo hemos comentado muchas veces, son estructuras huecas hechas principalmente de proteína. Que en su interior tienen alguna forma de ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son una familia de sustancias que guardan información que sirve para darle instrucciones a una célula. Las instrucciones de un virus normal le dicen a la célula cómo fabricar copias del virus. La parte del virus que puede ser fácilmente detectable para el sistema de defensa del cuerpo es la parte exterior, esta cubierta hueca de proteínas y otras sustancias. A esa estructura se le llama cápsile. Normalmente, los virus necesitan de cuando menos una proteína para poder engancharse a las células que van a atacar. Esa proteína se fija alguna proteína particular de la superficie de las células atacadas. En la superficie de cada célula se encuentra un mar de grasa sobre el que flotan un montón de icebergs que son en realidad proteínas que sirven para realizar un montón de funciones diferentes. Hemos hablado mucho de las proteínas de membrana, las que encuentra usted en la membrana de las células, y el papel crucial que tienen para un montón de cosas diferentes, entre otras, la inmunidad. Bueno, resulta que alguna de esas proteínas le sirve de gancho a alguna de las proteínas que tiene el virus en su cápside. Si al cuerpo no le cuesta trabajo reconocer a la proteína de la cápside y desarrollar anticuerpos que bloqueen la función de esta proteína gancho, entonces el virus no se puede... Al momento de que el virus entra a nuestro cuerpo, si nosotros le hemos dado la vacuna apropiada, este virus queda rodeado por anticuerpos que se fijan en sus proteínas de gancho. La proteína queda inutilizada, el virus no se puede fijar a la célula que va a atacar. Le decía yo, para una vacuna, usted lo que hace es entregarle al cuerpo una muestra de alguna sustancia, generalmente una proteína, que sea peculiar de aquella cosa que nos está atacando. Toma usted una proteína del virus o una mezcla de las proteínas que forman la cápside del virus. Muchos virus, incluyendo SARS-CoV-2, tienen varias proteínas que se pegan unas con otras como piezas del ego para formar la cápside. Usted le da una muestra, toma, por ejemplo, muestras de virus, las purifica, desactiva al virus, metiéndolo, por ejemplo, en formol, en el caso de una de las vacunas contra la polio, es lo que se hizo para conseguir esta vacuna. Las proteínas quedan intactas, pero el virus queda desactivado. Ya no puede fijarse a una célula e iniciar el proceso de infección. Este virus desactivado es inyectado en una persona. El virus se queda rebotando por el cuerpo sin poderse fijar una célula para afectarla. O si se fija, no puede iniciar el proceso de infección, simplemente se queda pegado en una célula hasta que llama la atención del sistema inmune que aprende a desarrollar anticuerpos contra las proteínas de la cápside del virus. Algunos virus son más difíciles de enfrentar porque, además de proteína, tienen grasas y otras sustancias contra las cuales es muy difícil desarrollar anticuerpos. Por ejemplo, contra azúcares. Usted y yo conocemos un tipo de azúcar, el azúcar de mesa, la sacarosa, pero en realidad el término azúcar en el mundo de la biología molecular se aplica a una familia gigantesca de sustancias. Algunas de ellas son amargas, otras son venenosas, hay de todo. Es una familia muy grande. Bueno, el que el cuerpo aprenda a desarrollar anticuerpos para que estos anticuerpos se le peguen a una molécula de carbohidrato, de azúcar, es prácticamente imposible. Nuestro cuerpo sabe fabricar anticuerpos contra proteínas. Paréntesis. Los anticuerpos son pequeñas proteínas que, vistas al micro... Bueno, una vez que despliega usted su estructura en una computadora, ve que tienen forma como de Y o Y. Estos anticuerpos tienen una distribución de cargas eléctricas en su superficie muy peculiar que hace que se le peguen a proteínas que tengan un patrón de cargas eléctricas también muy peculiar que sea complementario al patrón de cargas eléctricas del anticuerpo. Es como una llave y una cerradura, metafóricamente hablando. El anticuerpo no se mete adentro de la proteína a la que se va a fijar, como sucede con la llave y con la cerradura, pero al igual que el ejemplo de la llave y la cerradura, el anticuerpo solamente se va a poder fijar a una proteína que tenga un complejo patrón de cargas eléctricas que complemente, negativo con positivo, el patrón de cargas eléctricas que hay en la superficie activa del anticuerpo. Cuando esto ocurre, el anticuerpo se queda pegado y ya no se suelta. Si al fijarse en la proteína impide que la proteína del virus, por ejemplo, realice su función de fijarse a la célula que va a atacar o estorba de alguna otra manera el proceso de replicación del virus, todas las proteínas de la cápside de un virus pueden participar de distintas maneras en la replicación del virus, si esta fijación ocurre en un lugar que inactiva a las proteínas del virus, entonces el proceso de replicación se detiene, el cuerpo ya se puede defender contra el virus, se mete un virus nuevo de estos o un millón de nuevos virus del mismo tipo, que eso es lo que sucede si le cae a usted unas pocas gotitas llenas de virus que salieron por accidente de la boca de una persona que tosió. Una sola de esas gotitas puede tener decenas de miles, incluso centenares de miles de virus y en su nariz no va a entrar una gotita, van a entrar varias. Así que pueden entrar millones de virus sin que usted se dé cuenta en su nariz. Si está usted vacunado, los anticuerpos que flotan en la sangre, que hay muchos anticuerpos contra distintos agentes infecciosos en nuestra sangre en todo momento, los que correspondan al virus se van a empezar a pegar al virus. Al cabo de pocos segundos de haber entrado al cuerpo, la mayoría de los virus van a estar rodeados de anticuerpos. Eso los va a bloquear. Los virus no pueden atacar a las células. Y además, cualquier cosa rodeada de anticuerpos llama la atención de las células del sistema inmune que acaban destruyendo aquella cosa que está rodeada de anticuerpos. Ese es en esencia lo que se busca con la vacuna. Contra COVID-19 y otras enfermedades ha resultado ser muy difícil porque si bien se pueden desarrollar anticuerpos que se le peguen al virus con relativa facilidad, puede usted tomar muestras de virus SARS-CoV-2 inactivados con alguna sustancia, se los inyecta una persona o un animal de pruebas y se desarrollan anticuerpos. Estos anticuerpos en la mayoría de los casos no bloquean al virus. Se le pegan al virus pero el virus sigue conservando su capacidad para infectar, para decirle a las células que fabriquen montones de copias del virus que las ataca. Hacer una vacuna contra un virus de este tipo se vuelve de pronto muy difícil. Es especialmente difícil porque no entendemos todo el proceso de identificación de las proteínas contra las cuales se van a fabricar anticuerpos. sabemos que funciona el proceso pero bien a nivel molecular no entendemos cómo funciona el proceso y por lo tanto no sabemos cómo arreglarlo en el caso de COVID-19 con las técnicas clásicas para hacer vacunas. Le hemos platicado de técnicas avanzadas de las vacunas genéticas etcétera etcétera que están también en pruebas. Ahora ese es uno de los problemas que hay para defendernos contra COVID-19 que las técnicas clásicas para fabricación de vacunas no sirven se producen el cuerpo aprende a producir anticuerpos pero esos anticuerpos no bloquean la infección. En el caso de un tratamiento hay medicamentos que han resultado ser efectivos hay otros que prometen mucho y están en prueba medicamentos que afortunadamente han sido probados ya en seres humanos y eso acelera mucho el proceso de determinar si estos medicamentos sirven o no y hasta qué punto. Ese fue el caso por cierto del Remdesivir que originalmente fue desarrollado para la lucha contra el ébola pero no es el único medicamento ya existente ya probado en humanos que es efectivo o cuando menos que promete serlo hace poco hablamos del asunto pero bueno estos medicamentos solo parecen ser efectivos cuando la infección está muy avanzada y solo reducen la gravedad de la enfermedad lo ideal sería contar con un medicamento que pare la enfermedad cuando lo único que tenemos son algunas molestias ¿qué es lo que se está haciendo de manera práctica en este momento para enfrentar el problema? bueno cuando usted se enferma de algo por ejemplo de COVID-19 su cuerpo fabrica anticuerpos no existe un solo tipo de anticuerpo contra COVID-19 cuando usted ve la sangre de una persona que se enfermó de COVID-19 y cataloga los anticuerpos que se le fijan al virus en la sangre de una persona normal que se enfermó de COVID-19 va a encontrar muchos tipos de anticuerpos diferentes anticuerpos contra la poliomielitis contra la difteria contra la tosferina va a encontrar anticuerpos contra muchos agentes infecciosos los agentes infecciosos a los que ha estado expuesta esta persona a lo largo de su vida sea porque se enfermó de algo porque alguno de estos microorganismos entró en su cuerpo y su cuerpo reaccionó a tiempo antes de que se produjera enfermedad o porque la persona fue vacunada la cosa es que en la sangre de una persona encuentre montones de anticuerpos diferentes bueno usted aísla aquellos anticuerpos que se le pegan a SARS-CoV-2 en una persona que se está recuperando de la enfermedad se va a dar cuenta que no es un solo tipo de anticuerpos el que desarrollan las personas que están recuperando de la enfermedad y que se le pegan al virus algunos de esos anticuerpos se le pegan al virus y no le hacen nada otros parecen ser más efectivos en la sangre de algunas personas se encuentra usted anticuerpos que si se le fijan muy bien al virus y no lo dejan moverse esos anticuerpos son los interesantes una vez que ha identificado estos anticuerpos y es un trabajo bastante elaborado porque le digo que tiene usted que buscar entre los miles de tipos diferentes de anticuerpos que encuentra usted en la sangre de una persona tiene que aislar los que son los que se le pegan a SARS-CoV-2 y luego de esos tiene que ver cuáles son efectivos para bloquearlo bueno una vez que lo sabe puede usted utilizar una tecnología que se llama anticuerpos monoclonales una vez que sabe cómo fabrica qué estructura tiene un cierto anticuerpo hay un proceso molecular que involucra algo de lo que ahora llamamos ingeniería genética que le permite a usted fabricar grandes cantidades de copias de estos anticuerpos cantidades industriales de estos anticuerpos la tecnología de los anticuerpos monoclonales la hemos mencionado no la hemos descrito en detalle pero la hemos mencionado en el pasado en los últimos meses se han identificado varios tipos diferentes de anticuerpos fabricados por distintas personas que bloquean al virus sería ideal juntar una mezcla de dos o tres tipos diferentes de anticuerpos que cada uno por su cuenta parece bloquear al virus para echarle de golpe a tres virus tres anticuerpos diferentes al virus para bloquearlo por completo usted fabrica una mezcla de estos anticuerpos que son efectivos son tres, cuatro los que usted puede encontrar fabrica anticuerpos monoclonales de estos tipos que son efectivos para bloquear a SARS-CoV-2 los pone en un frasquito se los inyecta una persona enferma o incluso una persona sana esos anticuerpos se quedan en la sangre mucho tiempo y en el caso de la gente enferma los anticuerpos deberían bloquear rápidamente a los virus que están saliendo de las células enfermas las células enfermas son rápidamente identificadas por el sistema inmune y son destruidas los virus que alcanzaron a salir a la sangre son bloqueados por esta cosa que usted inyectó en la sangre y esto debe cortar rápidamente la infección esa es la idea de la terapia con anticuerpos monoclonales si la idea funciona usted con el mismo medicamento puede curar la enfermedad y si se le da esta mezcla de anticuerpos monoclonales a una persona sana esos anticuerpos se quedan en la sangre por semanas incluso meses si esta persona llega a quedar expuesta al virus los anticuerpos que estén en la sangre podrían bloquearlo e impedir la enfermedad o en el peor de los casos reducir la severidad de la enfermedad la misma cosa que cura podría proteger aunque sea por un tiempo no sería una vacuna pero funcionaría casi como si fuera una vacuna en una vacuna usted le enseña al cuerpo a fabricar anticuerpos en este caso usted inyectaría los anticuerpos y durante un tiempo mientras los anticuerpos estén en sangre la persona quedaría razonablemente protegida esa es la idea bueno que padre la idea y la práctica que a eso lo voy hace unas pocas horas fue publicado un el arranque de la fase 3 de un proyecto que se llama r búsquelo en internet r e g n guión cov 2 regn guión cov 2 este proyecto de terapia ha sido evaluado ya en sus primeras etapas se le ha inyectado a personas a voluntarios para ver si esa mezcla de anticuerpos que se le está inyectando una persona no produce alguna reacción alérgica desagradable o algún problema si dispara algún tipo de problema de salud cuando una vacuna no es desarrollada siguiendo ciertos protocolos cuando se desarrolla con demasiada rapidez por ejemplo la vacuna puede no servir puede provocar la enfermedad contra la cual quiere usted protegerse o puede generar algún efecto secundario muy desagradable que en algunos casos incluso puede llegar a ser mortal por eso el desarrollo de vacunas y tratamientos en general va muy despacio y siguiendo un protocolo muy específico aquí estamos apurando el paso pero no se está dejando atrás el protocolo primero se ve si lo que se pretende inyectar una persona tiene alguna funcionalidad si sirve para algo se ve si no le hace daño a las personas a los voluntarios a los que se les inyecta una vez que pasa usted por estas dos etapas se va a la fase 3 esta cosa sirve para prevenir infecciones entre personas sanas sirve para reducir la severidad de un ataque incluso curarlo son dos preguntas que se van a establecer en este proyecto RegnCov 2 usted va a encontrar información en un sitio web que se llama clinicaltrials.gov chica the government en inglés clinicaltrials.gov es un sitio electrónico que informa de los ensayos clínicos sobre toda clase de medicamentos terapias vacunas etcétera que se están llevando a cabo en los Estados Unidos o cuando menos que son dirigidos por organizaciones en los Estados Unidos es posible llevar un registro detallado de quien está haciendo pruebas clínicas no se vale lanzarse a hacer una prueba clínica nada más porque usted cree haber encontrado una cura tiene que cubrir ciertos requisitos antes que le permitan siquiera mencionar que tiene usted algo que puede servir en seres humanos no se vale ni crear falsas esperanzas ni andar jugando al Frankenstein con cualquier persona que se plante enfrente de usted las pruebas clínicas se deben realizar siguiendo un protocolo muy específico y son seguidas ahora por internet en un sitio como este clinicaltrials.gov bueno si usted busca en clinicaltrials.gov el término regn-cov2 va a encontrar que está por iniciarse la fase 3 la emocionante en donde se ve si esta cosa que en el laboratorio si ataca al virus y que al inyectarse en seres humanos no produce efectos negativos graves en la fase 3 para ver si realmente sirve de algo en seres humanos van a entrar 2000 personas que van a acudir a 100 sitios diferentes en los Estados Unidos algunas van a recibir el medicamento y otros van a recibir placebo ni la persona que va a poner la inyección ni la persona que la recibe sabe si está recibiendo medicamento o placebo placebo es agüita que tiene el mismo color el mismo aspecto que el medicamento usted no sabe si lo que le están dando sirve o no en pocas palabras y la persona que le está poniendo la inyección tampoco lo sabe solamente sabe que al paciente número 1 le está poniendo el frasquito marcado como número 12 eso lo anota en un papelito esos papelitos van a parar a los que controlan el estudio y solamente esas personas saben quién recibió medicamento y quién no luego se va a seguir a estas personas durante un tiempo para ver si se enferman menos de COVID-19 si las personas sanas que reciben esto esta mezcla de anticuerpos muestra un índice de infección sustancialmente menor por COVID-19 que la gente desprotegida eso significa que esta cosa realmente funciona entonces sería esta primera parte del estudio serviría para establecer si este producto sirve como tratamiento preventivo no es lo mismo que una vacuna pero se parece usted se va poniendo las inyecciones cada cierto tiempo si es que esto si se ve que esto funciona usted tendría que poner inyecciones cada cierto tiempo y con eso se podría mantener un buen nivel de protección contra COVID-19 este producto RENCOM 2 tiene dos anticuerpos diferentes cada uno de ellos ha mostrado ser efectivo para bloquear al virus usted pone dos porque si no funciona uno funciona el otro eso aumenta mucho la probabilidad de que todos los virus que estén en el cuerpo o casi todos queden bloqueados por completo esta es la primera parte de la historia RENCOM 2 se podría convertir en un tratamiento preventivo efectivo si los resultados de este ensayo clínico son positivos pero hay otra parte interesante se le va a dar también este medicamento a mil cincuenta pacientes ya enfermos no hospitalizados de COVID-19 y también a 850 enfermos hospitalizados estas personas van a estar en los Estados Unidos Brasil México y Chile a lo largo de este estudio que podría durar varias semanas quizá unos pocos meses podría quedar establecido que este producto es un si todo sale bien conste hasta ahorita va con muy buen aspecto va por muy buen camino si este ensayo clínico funciona en ambos casos entonces tendríamos en el mismo medicamento algo para prevenir la enfermedad y algo para detenerla dos por el mismo precio ah y me falta un último detallito más hay tecnología que permite aplicar anticuerpos monoclonales en forma de un spray por la nariz un poco como aparece en la película contagio que fue muy popular hace algún tiempo que habla de una pandemia pero de gripe con varios actores muy buenos Matt Damon etc si todo sale ideal podríamos contar con una cosa que involucra cada X cantidad de meses ponerse algo por la nariz y ese algo podría prevenir la enfermedad y si llega a aparecer en algunas personas podría curarla vuelvo a insistir el problema que plantea SARS-CoV-2 a la comunidad científica es especialmente complejo es una enfermedad mucho más difícil de prevenir y curar que otras enfermedades virales pero estamos ganándole la partida y esto no solamente nos va a permitir quitarnos de encima este problema tan grave que afecta a la economía al ecosistema terrestre otro día platicamos de las consecuencias sociales económicas y ecológicas que tiene la pandemia de COVID-19 en el mundo son realmente graves podríamos quitarnos de encima ese problema y además podríamos salir de este problema fortalecidos porque tendríamos nuevas herramientas para enfrentar cualquier otra cosa que decide echarnos encima la naturaleza lo digo desde luego de manera metafórica buenas noticias de nuevo tenga paciencia siga las recomendaciones de las autoridades de salud no crea en lo que se dice en las redes sociales que suene demasiado escandaloso tenga paciencia tenga disciplina y recuerde otra vez que hay miles de las personas más brillantes del mundo trabajando junto a usted para protegerlo a usted y a su familia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias a todos los ángeles y enriqueganem los ángeles